¿Qué pena lo que hoy sucede en Tlaxcala Capital cuando todos nos hablan de que les importa nuestra salud, ¿no? Todos hablan de que les importa el bienestar de la gente. Me refiero a los políticos. Todos hablan de que priorizan y que ponen por encima de la salud, que ponen por encima de la gente a la salud. Y con lo que hoy sucede en el caso de la alcaldesa capitalina Miltred Vergara, pues nos damos cuenta de que es mentira. Le voy a contar qué es lo que hizo la alcaldesa capitalina y cómo es que quería negociar que les diera el apoyo a los adultos mayores. Obviamente, pues quería negociar desde lo político. Así se las gasta Miltred Vergara. Y no es que le esté mintiendo, es que la información que tengo, incluso, pues es hasta como para generar una duda sobre la calidad moral que tiene esta persona para estar en un puesto de este nivel. En donde tendría que estar viendo primero el bienestar de los adultos mayores y no el bienestar político de su partido. Pareciera que lo que quiere es afectar los trabajos de esta vacunación para un poquito quitar el peso de la torpeza cometida el domingo pasado en el centro de convenciones con el evento multitudinario que tuvo su partido. Y ahora rápido le platico a qué me refiero. Hay mucha gente que este día me estuvo contactando para preguntarme cuándo, cuándo los horarios y en dónde iba a ser vacunada la gente aquí en Tlaxcala Capital. Bueno, empiezo por eso, para que la gente esté informada. Ahora, vacunas COVID, municipio Tlaxcala. ¿Qué días? Jueves 25, viernes 26, sábado 27 de marzo. Horario, de 8 de la mañana a las 17 horas. Y aquí hay un tema importantísimo. No es necesario irse a formar un día antes ni pagar para que vayan a formarse. ¿Por qué? Porque el listado, la gente va a pasar de acuerdo a como vaya su apellido, la primera letra de su apellido. Y por eso me importa que sepa esta información. La sede es el centro de convenciones de Tlaxcala. Las comunidades a atender son centro de Tlaxcala, Colonia Adolfo López Mateos, San Hipólito Chimalpa y Tepeitec. Atención por letra del primer apellido, ahí le va. Jueves 25 de marzo, de la A a la I, es decir, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Viernes 26 de marzo, J, K, L, M, N, O, P, Q. Sábado 27 de marzo, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esas son las letras y los días que va a poder usted acudir para que lo vacunen sin necesidad de formarse un día antes o de pagar para que alguien se vaya a formar. Por eso la información es importante. Y ahorita le digo las otras sedes porque no solamente es esta. También tengo la sede de Tlaxco, tengo la sede de Tlaxcala Capital, por supuesto, de Iztacuizla, de Mariano Matamoros y de Yauquemecan. Así que ahorita se las voy a dar a conocer porque es importantísimo que usted lo sepa. ¿Cuáles son los requisitos? A ver, los requisitos son los mismos en todos lados. Los requisitos son, ojo, INE original sin copia, porque en Santana Cheutempan para sacarle una copia le cobraban 20 pesos. Y obviamente pues hicieron un gran negocio las personas que allí se pusieron. CURP, ojo, el CURP solamente y solamente se lo van a pedir si su INE no tiene el CURP allí anotado. Así que el CURP solo en caso de que el INE no lo tenga apuntado. Y el folio de registro, en caso de que usted tenga ese folio, si no, no importa, usted puede acudir para que lo vacunen. Ahora, criterios de ingreso a la sede, es decir, ¿cómo le van a decir si puede pasar usted o no? Ojo con esto, criterios de ingreso a sede. Uno, entra solo un adulto mayor. Me van a decir, oye, pero si mi abuelito ya no puede caminar. Dos, adulto mayor acompañado solo de una persona y solo en caso de discapacidad o necesidad evidente de apoyo. Es decir, si ven que el adulto mayor no puede caminar solo o no se puede valer por sí mismo, por supuesto que van a dejar entrar a una sola persona. ¿Para qué? Pues para que no haya tanta aglomeración de gente y que al rato tengamos un evento masivo también. Bien, tres, deberán portar el cubrebocas de manera adecuada. Eso es importantísimo que usted lo sepa. Si no lleva cubrebocas, lo van a regresar. Lleve cubrebocas puesto, por favor. Ahora, el cuatro, habrá filtro de sanitización de ingreso. Eso es importante. Toda la gente que acuda va a pasar por un arco en donde lo van a sanitizar por completo. Entonces, eso es importante. Ahora, es recomendable, y aquí lo ponen muy puntualmente, porque yo pedí esta información para dársela a ustedes. Me ponen, es recomendable que los adultos mayores vayan a la vacuna COVID debidamente alimentados y que tomen sus medicamentos de manera normal en caso de tener prescripción médica de tomarlos. Es decir, allí está la información. Ya se la di y, de todos modos, la voy a publicar en unos minutos más a través del portal www.martinrodriguezherrandes.com y también, ¿no se escucha? A ver, voy a escuchar, porque probablemente sean ustedes. A ver si le pueden subir allí a su audio. Ahorita yo checo aquí. A ver, a ver, ya, ya. Sí se escucha, ¿eh? Yo estoy aquí escuchando perfectamente, entonces súbanle a su teléfono. Sí se escucha. Bueno, ahora, ¿qué otras sedes hay? Esto es importantísimo que usted lo sepa, porque la gente que me está escribiendo de otros municipios, yo solamente tengo de aquí al sábado, y les voy a ir dando, si quieren, todas las noches les puedo ir dando la información por municipios. Es decir, aquellos que me preguntan de Apetatitlán, les voy a dar la información, con todo gusto. A ver, para el caso de Tlaxco, los días son 25 y 26 de marzo. El lugar va a ser la explanada del Centro Expositor de Tlaxco. ¿Qué localidades se van a atender allá en Tlaxco? Sexta sección, Colonia Ejidal, Colonia Iturbide, Quinta sección, Colonia Postal y Vistermosa, El Sabinal, Colonia San Juan, Colonia Tepatlaxco, Acopinalco del Peñón, San Pedro la Cueva, El Rosario, Herradura, La Martinica, San Antonio, San Antonio, Huejotitla, Diego Muñoz Camargo, José María Morelos, Buenavista, Lagunilla, Guadalupe, Huejotitla, Mariano Matamoros, Casa Blanca. Estos son dos días y el horario es de 9 a 17 horas. Ahora, también en Tlaxco, pero solamente un día, que sería el 26 de marzo, es de 9 a 17 horas, en la explanada de la comunidad calle Álvaro Obregón, sin número, a Totonilco Centro. ¿Qué lugares o qué localidades son las que se van a atender en Tlaxco ese día? San José Totonilco, La Ciénaga, Capilla de Tepeyahualco, La Palma, La Rosa, Ojo de Agua, Máximo Rojas, Xalostoc, Santiago, Tecomalucan, Las Mesas Santa María, Sotoluca, Titichilco, Los Laureles. Y también, pero esto en la primaria de la comunidad de Unión Ejidal, calle Jazmín, sin número, sería, ¿qué comunidades? Bueno, ¿qué localidades? La Unión Ejidal, Tierra y Libertad, Graciano Sánchez, Las Vigas, San Diego, Quintanilla, San Lorenzo, Soltepec, La Magdalena, Soltepec, Maguey, Cenizo, San José, Tepeyahualco. Ahora, vámonos de regreso a Tlaxcala, capital. Le voy a decir los días y los horarios. Tlaxcala, lugares de vacunación en Tlaxcala. Centro de convenciones Manuel Vallejo Barragán, Salón Azul, Libramiento Poniente Número 1, San Diego, Metepec, Tlaxcala. Comunidades, ¿a qué comunidades se van a vacunar? Atlapa, Acuitlapilco, La Loma Chicotenca, Volcanes, San Lucas, Cuautelulpan, San Diego, Metepec, La Joya y San Gabriel. Son tres días y los días que van a atender de la letra A a la I es el jueves de la letra A a la I, viernes de la letra J a la Q y el sábado de la letra R a la Z. Horario de 8 a 17 horas. Aquí se modifica el horario. Aquí el horario es ampliado por una hora. Ahora, centro expositor en Tlaxcala, Lago del Niño, la colonia Adolfo López Mateos. ¿Qué comunidades se van a atender? Tepeite, Colonia Adolfo López Mateos, centro de Tlaxcala, San Hipólito Chimalpa y la letra para el día sábado es de la letra R a la Z. En Tlaxcala también, pero en la explanada de la clínica 8 del IMSS, avenida Guillermo Valle, es en Ixtulco, Atempan, Tizatlán, Loma Bonita, Ocotlán, Sabinal, Tlapancalco. No se preocupe si no capta esto. Yo lo voy a subir en unos minutos más al portal www.martinrodriguezherrández.com y también lo voy a dejar en mi fanpage para que usted tenga oportunidad de revisar tal y como yo lo estoy haciendo. Ahora, en Yauquemecan, horario de 9 a 17 horas, es en el centro de la Plaza del Huehué, allá en San Dionisio. Las comunidades en San Dionisio que se van a vacunar son San Dionisio, Yauquemecan, San Benito, Atlihuetsía, Tlacuilocan, Ocotoxco, Tepoxtla, Atexingo, Huacalcingo. Y también en Yauquemecan, pero en la explanada de la presidencia auxiliar de San José Tetel, será obviamente San José Tetel, Santa Úrsula Azimatepe y La Quebradora. Ahora, esos son los espacios en donde van a estar dándose la aplicación de estas vacunas durante estos días, es decir, a partir de hoy se empezó en Tlaxcala y se concluye hasta el día sábado. Ahora, toda la información, insisto, se la voy a poner en unos minutos más, pero ¿por qué da vergüenza lo que sucede en Tlaxcala, capital? Porque, a ver, esto que le voy a decir es comentado directamente por el personal de la presidencia municipal de Tlaxcala, que estuvo en esta reunión, en donde se reúne el gobierno federal con el gobierno municipal de Mildred Vergara. ¿Y qué sucede con Mildred Vergara? Bueno, como está encabronada por el asunto del domingo, dice, ¿cómo le hago para ayudar a mi coalición? ¿Cómo le hago? Yo, presidenta municipal de Tlaxcala, ¿cómo le hago para apoyar a mi candidata? Bueno, voy a bloquear el trabajo del gobierno federal. Pero déjense ustedes eso de lado, a ver, que no son gobiernos, es una vacunación, pero eso no le cae, no le llega el agua al tinaco a la alcaldesa. Y entonces lo que ella hizo fue decirles, de manera muy prepotente, ella y algunos de sus colaboradores, Entonces, ahí Oscar Luna nos demuestra que, pues, Carlos Luna, Carlos Luna, el delegado del Bienestar, pues demuestra que tiene a Tole en la sangre, ¿no? Porque en lugar de ponerse en su papel y decirle, a ver, no soy gobierno federal, lo que me importa es que vacunes a la gente, pues casi, casi se le hinca ahí como para no tener problemas, y entonces Mildred Vergara acaba por ponerse sobre Carlos Luna y le dice a Mildred Vergara, a ver, te voy a dar el apoyo solamente con, y le voy a decir con qué le dio el apoyo, solamente le dio el apoyo con lona, sillas y baños, pero no quiso dar agua, ni tampoco quiso dar el apoyo para el personal de seguridad y mucho menos para el personal médico, para que ustedes lo sepan, para que no vengan al rato a decirle algún discurso y usted se lo crea, pero tampoco quiso apoyar con realidad, o sea, la señorita, la dama que hoy ocupa la presidencia municipal de Tlaxcala está tan enfurecida por lo del domingo que prefiere ver padecer al personal de seguridad y al personal médico que viene a vacunar a los tlaxcaltecas en lugar de apoyarlos, ¿para qué? para que el evento salga mal, y por eso desde ayer, desde algunos chats de la presidencia municipal estuvieron diciendo que llegaran todos juntos, que llegaran todos en bola, porque si no llegaban, no los iban a vacunar, ¿qué es lo que querían generar? pues que se viera mucha gente, ¿no? que pudieran decirle la gente de, pues, de esta alianza, de Unidos por Tlaxcala, ya ven, ya ven como también la 4T hace eventos masivos, afortunadamente la gente no llegó así, llegó de manera ordenada y se evitó otro tipo de problemas, qué lamentable lo que sucede, porque esto que le estoy contando sucedió en una reunión realizada en el Salón Azul, frente a la Procuraduría General de Justicia del Estado, en una de las sedes en donde se va a vacunar a la gente, ojalá esto le ayude para que los alcaldes que vienen no cometan el mismo error, porque ya sucedió en Cheotempan, ya sucedió en Apisaco, y ahora sucede en Tlaxcala Capital, los alcaldes no están apoyando, y si el señor Carlos Luna no tiene el coraje, el criterio, y el carácter para imponerse, no sobre los alcaldes, sino para poner por delante a los que van a vacunarse, que son los adultos mayores, la gente de la tercera edad, pues Carlitos Luna, vete a tu casa, y que dejen a alguien más que sí ponga orden, que se imponga, no por ser gobierno federal, sino para buscar que a la gente de la tercera edad no la tengan bajo el sol, sin agua, cobrándoles baños de 25 pesos, y sacándose una copia de 20 pesos, cuando solamente los señores saben si llevan un peso en la bolsa, Carlos Luna, no seas cobarde, no seas tímido, tu papel es el de defender a los adultos mayores, no a la 4T, no a López Obrador, no a la candidata, tu papel es trabajar para que los adultos mayores tengan esta posibilidad de su vacunación, ¿sabe lo que iba a pasar hoy señor, señora? Hoy, por poquito, y los capitalinos no se vacunan, solamente porque Mildred Vergara hizo el berrinche y no quería apoyar, y le doy un dato más, al parecer, esto es un trascendido, esto, si lo digo como trascendido, al parecer, la molestia radica no solamente en el evento del domingo, no, la molestia radica en que ella dice, ¿por qué voy a apoyar al gobierno federal, que no me apoyó para decirle a los trabajadores del mercado, sálganse para hacer la remodelación, o para tirar el mercado y construir uno nuevo? Pareciera que Mildred quería negociar eso, que el gobierno federal, vía Carlos Luna, hablara con la gente del mercado, y pues que intercediera por el gobierno municipal, para que los trabajos de modernización, de rehabilitación, o para que la construcción del nuevo mercado, se llevara a cabo, ¿de verdad? ¿Qué tiene la gente? ¿Qué tiene esta alcaldesa en la cabeza? ¿Qué lamentable por nuestros adultos mayores? Esta es la información que le quería dar, y bueno, nada más adelantarle que mañana, Tlaxcala, como seis estados más, celebra 30 años de haber constituido por primera vez en su historia, un plantel del CECITE, en el caso de Tlaxcala, fue el Carmen Tequesquitla, hace 30 años, y mañana van a celebrar eso, lo van a celebrar primero en Tlaxcala, en Tlaxcala capital, y después seis sedes más. ¿Por qué estas siete sedes? ¿Por qué solamente siete estados? Porque son los siete estados que iniciaron la conformación de los CECITES, el CECITE que hoy, por cierto, en Tlaxcala encabeza Teodardo Muñoz, pues ya cumple 30 años, y afortunadamente en Tlaxcala van a pasar dos cosas importantes, 30 años del CECITE, y será la primera ocasión que cualquier persona, en cualquier estado, escuche por primera ocasión el himno a los CECITES. Fue a través de un concurso, ya hay un ganador, y mañana se va a estrenar este himno a los CECITES, aquí en Tlaxcala, en el patio del Palacio de Gobierno. Es un evento cerrado, pero vale la pena que estén pendientes, porque 30 años del subsistema CECITE, vale la pena presumirlo. Lo dejo, en unos minutos más, subo esto a mi fanpage, así puede buscarme usted en Facebook, Martín Rodríguez Hernández, puede compartirlo, para que vean allí los horarios, los días, y qué es lo que le piden para que su familiar, su papá, su mamá, su abuelito, su hermano, en caso de que usted sea adulto mayor también, vayan y no estén haciendo cola, no estén haciendo fila, no estén sufriendo, y que sepan perfectamente qué documentos les piden. Aquí lo voy a subir en unos minutos más, en 5 minutos, son ahorita 8.31 de la noche. 8.40 de la noche, a más tardar, usted puede revisar la información, para que tenga puntualidad en la información, y si usted quiere tener todavía más profundidad en la información, puede meterse al portal que yo revisé, este portal, es el de la página del gobierno federal, es el de la página del bienestar, allí está toda la información, pero de todos modos, yo estaré dándole todos los días la información, para que usted no se quede sin la vacuna, aunque los alcaldes no quieran apoyar para la entrega, o para las facilidades de nuestros adultos mayores. Excelente noche, nos saludamos mañana, después de las 18 horas, porque le diría en punta de las 18 horas, pero no, no sucede así, hay muchísimo trabajo, por los registros de los candidatos, por cierto, hoy fue el registro de la última, la última persona que faltaba por ir a inscribirse, ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, es Lorena Cuellar Cisneros, antes hubo un evento, y en el evento, pues evidentemente, Mario Delgado, que es un apestado en Morena, y en muchos estados, bueno, Mario Delgado dijo, que le pedía a los gobiernos, que ya firmaron este acuerdo con el presidente de la República el día de ayer, que no metan las manos, vamos a ver cuántos gobernadores, hacen caso de este llamado, pues de un personaje poco querido en Morena, y yo diría, que un personaje con muy poca calidad moral, pero sin embargo, hace un llamado interesante, a ver cuántos gobiernos, se quedan al margen de la elección que está por venir, y que va a definir, no la vida de ellos, ellos tienen la vida resuelta, va a definir la vida de usted, la vida mía, la vida de nuestros hijos, que es la más importante, va a definir el rumbo de Tlaxcala, el 6 de junio del 2021, nos saludamos mañana, ahora sí, y pues, nada más le digo una última cosa, mucha atención con lo que sucede en los municipios, si no tienen la intención de apoyar, usted háganos llegar la información, vamos, y tomamos la información, y después la damos a conocer, para que los alcaldes se den cuenta, de que por encima de ellos y sus partidos, están nuestros adultos mayores, y por encima de Morena y los candidatos, están nuestros adultos mayores, excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!